¿Qué pasa Atelions? Aquí estamos en un nuevo vídeo En el que Es una partida online, como veis Y vamos a continuar La anterior partida Vamos a saltar con este camión tan grueso y tan grande Porque estamos locos ¡Estamos locos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Pilla un arma! ¡Mira qué guay! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Has roto la tierra! ¡Eh! ¡Yo quiero un coche! ¡Ves ahí! ¡Que hay un helicóptero! ¡Hola! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡No hay idea! ¡Vamos a coger un helicóptero! ¡Pero frena! ¡Pero frena! ¡No! ¡No! ¡Oh my God! ¡Está frenando! ¡No se ha acabado! ¡Espera! ¡Vamos a coger un helicóptero! ¡Vamos a coger uno! ¡Vale! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy a intentar acercar un avión! ¡Espera! ¡Eh! 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 ¡No quiero! ¡No me va! ¡Están pegando al suelo! ¡Vamos a intentar atracar un... un... un avión! ¡Venga! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es avión! ¡Es avión! ¡Es avión! ¡A por el avión! ¡A por el avión! ¡No más! ¡ similarly! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! 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 ¿Por qué? Estoy fuera Asunto FIFA What the fuck Bueno, me he cortado Hostia, hostia No me desequilibrio ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído bien, caído un poco! ¡No! ¡Oh Dios, ¿por qué has muerto? Me he caído sin querer Te voy a buscar, te voy a buscar Espera, ¿dónde está él? No voy a buscar, te estoy buscando ¿Dónde está el avión, el helicóptero que se ha roto? ¡Chaval! ¡Voy, tío, voy! Me estoy conduciendo una mitad Vale, perrufero ha muerto Hostia, se ha parecido a mí ¿Qué pasa, perrufero? ¿Qué? ¡No me mate! Hostia, pero no Yo no soy perrufero, soy un perro feo Venga, eres un perro Pero lo haces un poco feo Ah, vale, que no puedo pasar por aquí Vamos a pasar por aquí, venga A ver si podemos ¡Sí! Eh, aquí hay coches Vale, ahora no hay Pues por aquí Ah, pues no hay ¡Uh, uh! ¡Venga, un momento! ¡Para el coche, páralo! Voy a hacer una carrera Tú con las camionetas Y yo corriendo, ¿vale? Vale, tres, dos Venga, te dejo ventaja, ya ¡Ja! Tío, vale, tal como no le chunque ¡Hostia! Venga, Clay, estoy frenándome ¡Eh, tío! ¡Te he matado! ¡Venga, no se duele! ¡Venga, acuérdate! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, cuesta! ¡No, no, no, no! ¡Un tío, cuidado con el avión! ¡Ah! ¡No estoy disfrutando! ¡Uh, uh! ¡Venga, cámara cinematográfica! ¡Honda! ¡Hostia, que me han pinchado la rueda! ¡Eso no se vale! ¡Bieeeen! ¡Bieeeen! ¡Ah, no! ¡Que me han pinchado dos! ¡Hostia! ¡Mejor que quitamos la cámara! ¡Uh, uh! ¡Tú, barro! ¡Uh! ¡Hala! ¡Qué bueno, chaval! ¡Voy a coger un coche! ¡Wii, wii, wii! ¡Sí, wii! ¡Hustia, un inferno! Vale, no puedo mover el camión ¿Qué has hecho, tío? Espera, para, voy para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! Voy a mover un poco el camión El camión ¡Eh, mierda! ¡Hostia, me puedo meter aquí detrás! ¡No! Bueno, molaría si se pudiera Vale, recomendación para... Para el gran de fotónico ¡Vale, a ver! ¡Hostia, perdón! No lo había visto ¡Eh, tío, tío, tío! ¡Eh, tío! ¡Oh, qué escucho! ¡Eh, no! ¡Ese no lo había visto yo! ¡No! Espera, que me volto contigo ¡Eh, no! Espera ¡Perrujuelo! ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¡Eh, aquí, tío! ¡Hostia! ¿Dónde ves ahora? ¡No! ¡Espera! Espera, que me quedaba Súper poca vida ¡Hostia! Que me he quedado tonto ¡Tío! ¿Por qué te caes, eh, tío? ¿Por qué te caes? ¡Qué bueno caes! ¡Se ha quedado como tonto! ¿Qué haces, tío? ¡¿Qué haces? ¡Qué bueno, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a darle saltos a lo guay! ¡Saltos everiguel! ¡Epicuel! ¡Epicuel! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡He puesto la cámara a la primera persona! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué tío! ¡Uuuh! ¡Qué bueno caes! ¡Mírate esto! ¡Mírate esto! ¡No lo hemos salvado! ¡Guay! ¡Oh, Dios! ¡Qué huele! ¡Dios! ¡Qué vale! ¡Ale! ¡Has dejado la partida! ¡Me pone! ¡Yeah! ¡Espera! ¡Que conmigo me pasa! Bueno, aquí me despido Este siguiente vídeo ¡Eh! ¡Suscribíos y comentad En mi canal! ¡Suscribíos! ¡Que tengo muchos visitos! Y lee la caja de descripción Que a veces pongo cosas curiosas ¡Adiós! ¡Adiós!